¿Qué tal? ¿Cómo va? Muchachos, bienvenidos a un nuevo vídeo de GTA 6. Vamos a hablar de unos rumores que se han filtrado hace poquito a través de una página web y que, bueno, están bastante interesantes. Vamos un poquito a contrastarlos, a ver si pueden ser reales o no, ya que este GTA 6 va a ser un juegazo, de eso no cabe duda, y yo tengo bastante hype de que salga. Sé que los suscriptores más habituales no estáis acostumbrados a este tipo de contenido, pero, bueno, espero que también os mole, ya que GTA 6 ya os digo que es un juego que llevo esperando prácticamente desde que salió GTA 5. Así que, no nos enredemos más y vamos a ver esta noticia. Bueno, aquí la tenemos en pantallita, ok, vamos a leerla, es una noticia bastante corta y, bueno, como veis es de la revista Brutal, ok, para darle los créditos. Bueno, la noticia dice así, Rumor, se filtran un montón de detalles sobre Grand Theft Auto 6. Ok, aquí tenemos una imagen que obviamente es fanart, esto no es real. Y dice así, acaba de aparecer un montón de nueva información sobre GTA 6. El juego estaría en desarrollo desde el año 2012. Ojo, porque lleva en desarrollo ya bastantes años, ¿no? 2012, pues llevará, sí, unos 7 años, por ahí, dependiendo de cuándo acabe saliendo. Pero una auténtica pasada. Dice, pero habría sido paralizado hasta 2015 y posteriormente puesto en pausa con Red Dead Redemption 2. Aquí ya me huele un poco raro esta noticia, porque generalmente los estudios suelen ser grandes y suelen haber unas personas que se centran en un juego y otras personas que se centran en otro juego. En el caso de Red Dead Redemption no me creo que los mismos, mismos, mismos desarrolladores de GTA se centren en Red Dead Redemption. Seguramente tendrían dos bloques de trabajo y mientras GTA sigue sacando parches, la gente de Red Dead Redemption hace otros parches u otras cosas. Con lo cual no me creo que toda la gente de GTA 6 se pasase a hacer Red Dead Redemption. Pero bueno, podría ser, podría ser. Hablo un poco también desde el desconocimiento, perdón. Bueno, continúase. GTA 6 tiene el nombre en clave de Project Americas. No sé por qué es, pero bueno, ahí está. Y estará localizado en Vice City y en una ciudad ficticia igualita a Rio de Janeiro. Esto ya a mí me ha explotado en la cabeza. Que se parezca Vice City me parece ilógico. Vice City es un GTA que salió hace mucho, en el cual pues el mapa, a ver, es pequeño, ahora es pequeño, pero en su día era grande, ¿no? Por así decirlo. Y la verdad es que una reconversión de todo Miami sería una pasada. A mí personalmente me encantaría porque no hace mucho que fui a Miami y me molaría bastante ver un GTA en un sitio en el que he estado. La verdad, porque el resto de GTA son en ciudades a las que jamás he ido. Y bueno, pues sobre todo GTA 4 y GTA 5 que son los más reales. Porque al final San Andreas pues no era un GTA muy de modelo, ¿no? Por así decirlo. En cambio, GTA 4 con New York y GTA 5 con toda la ciudad de Los Ángeles, ¿no era? Si no me falla la memoria. Pues la verdad es que da muchísimo juego porque es prácticamente igual. Veremos a ver si realmente vuelven a traer Miami a este GTA. Sí, Vice City estaba en Miami, sí. Bueno, Vice City era en Miami, que no me falla tampoco la memoria. Bueno, luego hice lo de Rio de Janeiro. Esto me huele un poco raro. Generalmente los juegos de GTA están localizados en Estados Unidos. Creo que no hay ninguno que se localice fuera. Y me parecería muy raro que hubiese un Rio de Janeiro. Quizás sea una especie de segundo mapa al que se pueda acceder. Nunca hemos visto, por así decirlo, un segundo mapa en los GTA. Sí que es verdad que en San Andreas tenías como tres islas. Pero en un GTA como tal, no. Puede que en el 4, que también habían tres islas. Pero dos ciudades completamente distintas. Así a lo bestia. No sé, podría ser, podría ser. Dice, todos los estudios de Rockstar están trabajando en el juego y se está buscando darle un toque más desenfadado, alejado del realismo de Red Dead Redemption 2. Red Dead Redemption 2, ya sabéis que ha sido un juego súper mega realista. Y la verdad es que GTA, pues no puede ser así, ¿no? Moraría bastante que tuviese unos matices de Red Dead. Porque Red Dead tiene unas cosas increíbles. La nieve, movimiento, todo el tema de animales. Es una locura. Y moraría que todo eso lo trajesen a GTA 6. Pero obviamente, que pongan, pues, las típicas tonterías de GTA, ¿no? Vosotros sabéis. Dice, el juego está bien ambientado en la década de los 70-80. Eso mola mucho, la verdad. Porque puede dar mucho juego. Y protagonizado por un único personaje masculino llamado Ricardo. Bueno, esto no sé yo. Es que me huele raro. Porque que encima haya un nombre de personaje. Podría ser que fuese Ricardo. Podría ser que fuese por el nombre. Imagino que latinoamericano. No lo sé. Y puede ser que solo nos pidamos un personaje. Me parecería raro que solo nos pidiésemos a un tío. Pero bueno, en Red Dead Redemption, por así decirlo, nos hemos pedido también a un personaje. Y aquí, pues, podría volver a ocurrir. Ya hicieron la prueba con Trevor, Michael y Frank King. Y ahora, pues, veremos a ver si hacen de nuevo un triple personaje, un doble personaje o solo uno. Yo personalmente prefiero uno. Porque lo del triple personaje a mí me liaba un montón. Bueno, no me liaba, pero no me terminaba de convencer. Y lo dicho, vuelvo a ser un personaje masculino. Me gustaría que pusiesen a una chica. En plan, por dar un poco un toque diferente. Pero bueno. Dice, tiene la ambición de convertirse en un señor de la droga. Para variar en GTA. Podría tratarse de una historia de Ricardo Díaz, alias Don Farropa. Es que esto a mí me huele raro, esta noticia. Pero bueno. Yo os la comunico y a vosotros juzgáis. Que ya vimos en Vice City y en Vice City Stories. Es que me parece como una especie de remix de... no sé. No, no me convence. Pero bueno. Ahí tenemos la noticia. También haremos misiones para la familia Madrazo. Un clásico de la franquicia. Vale. Esto es como si me dices, te va a ir mal en el amor. Obviamente, ¿sabes? Y dice, por último, también se dice que el juego saldrá únicamente en la nueva generación de consolas. PS5 y demás. Esto a ver si que me huele a fake. GTA, si ya está siendo desarrollado, no puede ser que lo estén desarrollando por una consola que todavía no ha salido. O sea, no me parece lógico. Y más si lleva tantos años de desarrollo. Si me dices que se han puesto ahora a desarrollarlo, ok. Pero si lleva tantos años de desarrollo, no tiene lógica. Con lo cual, es un artículo que ya os digo. Yo quería compartir porque me parece bastante increíble. Y ojalá sea cierto. Ojalá que sea Miami. Ojalá que esté Río de Janeiro. Y ojalá que solo sea un personaje y demás. Pero a mí me huele raro. De todas formas, veremos. Estad atentos al canal porque yo subiré muchas noticias del GTA VI. Y cuando salga el juego, prepararos. Porque el canal va a estar muy enfocado a este juego. A este título. Así que nada. Espero que os haya molado el vídeo. Like. Suscripción. Bueno, compartidlo también. No vamos a negarlo. Espero que os encante el vídeo. Nos vemos en el próximo. Chao, chao. Chau. 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 ¡Suscríbete!